Miren, déjenme explicarles en Arroyabichuela bien fácil la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. Las personas que me ven de otros países que no conocen, Puerto Rico es un estado libre asociado, en otras palabras, está asociado a los Estados Unidos, pertenece a los Estados Unidos, pero a la misma vez no goza de todos los beneficios y privilegios que tienen los ciudadanos norteamericanos nacidos en Estados Unidos. Esto es como tener una jeva, ¿verdad? No una jeva, una amiga. Puerto Rico es mi amiga y yo soy Estados Unidos y Puerto Rico es mi amiga. Ese es el estatus. ¿Qué pasa? A mi amiga, yo le gusta y ella me gusta. Y cuando nos vemos, yo se lo entierro. De vez en cuando le doy un regalito, le tiro un coqueteo, le escribo algo, pero si me pone el tema de que vamos a ser novios o vamos a casarnos, digo, no, no, para, para. Yo, tú sabes, quiero mantenerme así separado. Esa es la explicación más clara. ¿Te gustó? ¿Ah? O sea, Puerto Rico viene siendo esa amiga a la que uno se lo empuja, pero no se casa con ella. Ok. Esto va a traer mucho comentario, ¿ah? Es que conozco a la gente. Escucha.